El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja, sobre la medianoche de este jueves 29 de abril, atiende el llamado por la comunidad por un incendio que se presentó dentro de una vivienda del barrio Colombia. El capitán Alexander Díaz, titular de esta institución, aseguró que un equipo electrónico quedó totalmente calcinado en el lugar. Nos informan que está saliendo humo una vivienda, inmediatamente procedemos a enviar una de nuestras máquinas con dos unidades. Al llegar al sitio, carrera 17, número 51-17, se hace la valoración y el análisis encontrando un aire acondicionado calcinado completamente, incinerado. Este da afectaciones por el humo, el hollín, completamente en este apartamento, el cual lo que se busca y lo que se hace inmediatamente es retirar a las personas que están en el sitio y realizar ventilación para que este humo salga de la propiedad. Afortunadamente, la misma propietaria se da cuenta de lo del aire acondicionado incendiado y corre unos enceros, si no el incendio se hubiera propagado. Afortunadamente, no hubo ninguna persona lesionada en el sitio, únicamente los daños materiales. Díaz informó que en este incendio solo hubo daños materiales y que la emergencia fue atendida con una máquina y dos unidades de socorro en este sector.